Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática. En los siguientes minutos juntos estudiaremos las Sagradas Escrituras en uno de los temas más del Evangelio de Mateo. Quédate con nosotros y disfruta el estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto que podamos estudiar con estos jóvenes, meditar en la Palabra de Dios. Antes de iniciar con nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles a quienes nos acompañan aquí en el estudio. De mi lado derecho se encuentra. Liz, hola. Mi nombre es Liz Yudisbet Jiménez Hernández. Estudio la carrera de enseñanza del inglés y vengo del estado hermoso, el estado de Chiapas. Muchas gracias, Liz. Bienvenida. Gracias. Hola, mi nombre es Mirari Mesa. Estudio la carrera de medicina y también vengo del bello estado de Chiapas. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Miss Raim Rodríguez. Vengo del estado de Quintana Roo y estudio la carrera de Químico Clínico Biólogo. Gracias, Miss Raim Rodríguez. Bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con el repaso oramos? Voy a pedirle a Miss Raim que por favor nos guíe en oración. Ok. Vamos a orar. Para nuestro que es en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tus grandes bendiciones, por este día que tú nos has dado. Ahora que vamos a comenzar este repaso de la lección, Señor, que tú puedas estar con nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que tú lo que vayas a comentar, que sea de bendición para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Miss Raim. Que todo lo que vayamos a estudiar sea bendición para nosotros y también para nuestros queridos televidentes que nos siguen cada semana a través de la señal del canal Esperanza TV. Ídolos del alma es el título de la lección número 9 de este trimestre del Evangelio de Mateo. Sálvanos, hijo de David. Hemos estado estudiando diferentes partes de este Evangelio que sin duda han sido de gran bendición. Pero hoy toca hablar del aspecto humano. Cómo nosotros, influenciados por lo que está a nuestro alrededor, tomamos decisiones que a veces afectan nuestra vida espiritual e incluso a veces afectan a los que están a nuestro alrededor. Porque nadie puede negar que lo que está a nuestro alrededor, la cultura, la música, el medio ambiente, tiene un impacto en nuestras vidas. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de recordar. El cristiano se alimenta con la palabra de Dios. Esa palabra nos guía y nos ayuda no a seguir las tendencias de la cultura que está a nuestro alrededor. Nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Surge una pregunta o varias preguntas en los diferentes textos, varias declaraciones muy poderosas. Mateo 18.1 aparece la primer pregunta en el versículo de memoria o el versículo que se nos da para memorizar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos misra? ¿Cómo podemos contestar ante esta pregunta? El evangelio la contesta, pero ¿Cómo la podemos contextualizar hoy? Ok. Yo creo que aquí mismo en los versículos de uno al cuatro da la respuesta, ¿no? Donde está la verdadera grandeza y allí Dios destaca algo especial y saca la luz a un niño. Podríamos decir porque un niño es un ser muy pequeño. Pero si nosotros analizamos la conducta de un niño, un niño no le preocupan el que va a pasar mañana, el que va a comer, lo que va a vestir, él simplemente despierta con alegría, con sonrisas y creo que ahí está nuestra verdadera grandeza, ¿no? De vivir siempre confiados de que haya algo preparado para nosotros porque un bebé está confiado de que papá y mamá le van a dar lo que él necesita. O sea, no le preocupa eso. Entonces, la grandeza de hacernos como él, como ese niño, de humillarnos tal cual, no sé, creo que ahí hay un elemento importante para eso. Gracias. La grandeza de la humildad. Claro, yo creo que una de las cosas que caracteriza a una persona humilde también es la obediencia, que nosotros podamos humillarnos ante Dios y dejar que él obre en nuestra vida. Creo que esa es una de las cosas principales. Sí, tenemos que entender que las normas humanas no reemplazan los requerimientos celestiales, porque la grandeza genuina la determinan las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo y no las normas humanas. Y es que él fue nuestro ejemplo a seguir cuando hablamos de humildad, porque él estando en el trono, en su trono sentado ya en los cielos, vino aquí a la tierra, un lugar que básicamente no se merecía, sino que él vino, se humilló a sí mismo y murió por cada uno de nosotros y nos otorgó esa salvación y ese ejemplo a seguir. El ejemplo de Jesús marca la diferencia en la vida del creyente comparado con aquel que deja llevarse, o se deja llevar por lo que le rodea. Nosotros lo podemos ver, la gente está en búsqueda de obtener riquezas, lujos, placeres, y algunas de esas cosas no son malas en sí mismas. El detalle está en que la persona invierte toda su fuerza, toda su inteligencia, se olvida incluso de sus seres queridos, de su misma persona, en la búsqueda del placer, en la búsqueda de un estatus, y afecta su vida espiritual, incluso afecta, pues, todo lo que está a su alrededor. Yo creo que mucho tiene que ver cómo contextualizamos la grandeza, porque nuestra sociedad nos ha vendido la idea de títulos, propiedades, riquezas, siempre en busca de más y más, pero en sí la grandeza yo creo que podríamos usarla como la de la que Dios nos enseñó, de la forma en la que él la usó. De la forma. Hay algo interesante, ¿no? A veces uno o alguien pudiera tomar esto literal, ¿verdad? Porque hay quienes a veces hacen eso y empiezan a actuar como niños, porque el texto dice de cierto os digo que si no os volvéis, si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y la pregunta, ¿qué persona no desea entrar al reino de los cielos, verdad? Si tú estás buscando a Dios, pues tú sabes que una de las promesas es que Él vendrá por ti, estará con, y estaremos entonces con Él por toda la eternidad. Y entonces dices, ¿pero cómo? ¿Qué significa volverse? Bueno, volverse como niños realmente lo que se aplica aquí es una conversión. Muchas veces nosotros con los años, con la edad, nos hacemos duros, insensibles, violentos, y tenemos una actitud que a veces no es muy apropiada, pero el Señor nos pide que exista una conversión a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y entonces nuestra actitud va a ser como tú lo mencionaste, hay contentamiento, hay felicidad, hay perdón, cosas que suceden en un niño, que son muy, muy peculiares en un niño. Ellos se pueden pelear ahorita y en cinco minutos están jugando otra vez. Entonces, el Señor requiere que usted y yo tengamos un corazón que esté siempre receptivo a la voz del Espíritu Santo. Grandeza bíblica, ¿qué más podemos ahondar en esta parte, Nisra? Más que nada es el carácter en el que, o sea, podemos nosotros, no es tomarlo de forma literal, así como usted lo decía, sino más en nuestro carácter, en lo que nosotros hagamos. Nosotros podemos ser sencillos, nosotros podemos hacer, bueno, Dios nos ha dado muchos dones de los cuales nosotros podemos servirle, y ahí es creo que una, es un poco difícil, por ejemplo, ponerme la música, ¿no?, en el caso de que uno canta o uno toca algún instrumento, ¿no?, y muchas personas los ven y es, podría decir que es un poco peligroso el hecho de que personas te digan, no, tocaste muy bonito, ¿no?, o no, es que cantas muy bello, y tú te sientes así que no, pues, no, pues sí, no, yo, exacto, ¿no? Es como que la grandeza cae sobre nosotros. Exacto, entonces. Dejamos de honrar a Dios. Ajá, debemos de tener cuidado con eso, no, pues, pensar de que no, pues Dios da mi talento y Dios solamente soy un instrumento para Él. Y la honra y la gloria es para Él, ¿verdad? Exactamente, sí. Estos pasajes de Mateos nos presentan detalles muy interesantes, ¿verdad?, ¿quién es el mayor, verdad?, cuando muchos buscan que su nombre aparezca en los periódicos, en las redes sociales, es más, hay quienes se pelean para ver quién tiene más likes en su foto, ¿verdad?, y lo mismo lo hacen en una red social, o se mueven a otra, e incluso, ah, yo tengo 100 likes más que tal persona, ¿no? Pero más allá de eso, el Señor nos muestra la realidad de cómo nosotros podemos tener plenitud en la vida. Cuando el ser humano que no tiene a Dios como lo primero, está desesperado por buscar reconocimiento, el Señor te dice, no, hijo mío, tienes que ser humilde, tienes que ser humilde. ¿Qué ejemplos podemos tener de la humildad? En este tiempo, ustedes que son jóvenes y que se están preparando, se están preparando para una carrera profesional, por ejemplo, tu medicina, terminas tu carrera y viene una especialidad y luego una subespecialidad, y con ello, probablemente recursos económicos, probablemente reconocimiento de la academia, pero en medio de eso, ¿cómo tú puedes demostrar humildad? Yo creo que podría aplicar humildad hacia mis prójimos. Algunas, bueno, sé, algunas personas que quizá tuvieron grados académicos muy altos o muy avanzados y después olvidaron el objetivo por el cual están allí, o sea, pierden el rumbo y después desconocen o tratan mal a las personas que quizá en algún momento estuvieron allí y fueron parte de un sueño. Se olvidan de lo que vienen, ¿verdad? Y el propósito de la profesión que es ayudar y curar, humanamente hablando, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces, no sé cuántos, pero hemos escuchado historias de personas que ahorita están en un puesto, en un rango más alto, por así decirlo. De responsabilidades. Exacto, de responsabilidades, o son jefe de algún departamento, de alguna empresa, pero iniciaron también como muchos de nosotros como estudiantes, limpiando, haciendo, por ejemplo, planta física, limpiando todo lo que es el plantel, limpiando los dormitorios, las escuelas. Y entonces lo hacemos eso para poder avanzar con nuestra carrera y un día poder ser ese profesionista que nosotros tanto soñamos, ¿no? Pero cuando ya estamos en ese momento, en ese puesto, nos olvidamos de todo lo que sufrimos y pareciera que allí llegamos de un salto y ya nos creemos que somos todo, ¿no? Y entonces humillamos a los que ahora están en la posición que antes nosotros comenzamos. Entonces, allí también tenemos que controlar nuestra humildad y también ese sentido de que Dios nos dio las fuerzas para poder llegar hasta donde estamos, no olvidarnos de eso, ¿no? De dónde empezamos y de dónde estamos ahora. Antes de ir al corte, ¿qué actividades pudieran ayudarnos a recordar, ayudarnos a tener los pies sobre la tierra? ¿Qué actividades? Tú mencionaste algunas, limpieza, el trabajo, planta física, este... ¿Qué otras pueden ayudarnos a recordar? ¿Les puedo decir una? Los viajes misioneros ayudan bastante. Sí, bueno. Cuando suple las necesidades de las personas. Te das cuenta que lo que tienes es de gran bendición. Claro, creo que algunas veces no valoramos tanto lo que tenemos o, bueno, en mi caso, algunas ocasiones he dicho es que podría tener esto o me falta esto, pero nada como ir y ver la necesidad de los otros y ver que nosotros, pues, estamos en la gloria menuda. Incluso en nuestros salones, o sea, conocemos personas o incluso amigos nuestros que a veces luchan y batallan por conseguir sustento económico para seguir adelante y, pues, tú estás ahí también y tratas de también apoyarlo en todo aspecto. Desprenderte de algo que tienes para ayudar a los demás. Te recuerda que, ¿cuál es nuestra misión? A ayudar al necesitado, al desamparado y con los dones y talentos que Dios nos dio, hacerles la vida mejor. Bueno, vamos a un corte. Gracias por estar con nosotros. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Estamos en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, estuvimos hablando acerca de la grandeza, de la humildad. Y hicimos algunas preguntas, pero hay un texto maravilloso que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Es el que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Creo yo que este es uno de los textos muy especiales para el cristiano que nosotros debemos de tomar en cuenta al caminar por esta vida. La verdad es el servicio, es el servicio, lo que debe marcar ahora sí nuestro andar en los diferentes lugares donde estemos. Hay una grandeza más que la lección de esta semana presenta y es la grandeza del perdón. ¿Qué podemos hablar acerca del perdón? Es un tema muy amplio, desde la psicología, cómo el cuerpo reacciona ante situaciones dolorosas que pueden empezar en nuestro círculo más íntimo, en la familia, los que están casados entre el esposo y la esposa, entre hermanos, primos, tíos, y se va extendiendo, ¿verdad?, los conflictos que el ser humano puede tener y esta herramienta que el Señor dejó es extraordinaria. Creo que hay algo importante allí, Pastor, lo que es la grandeza del perdón. Hay una palabra clave, afrontémoslo, afrontar cuando alguien te ofende es bastante difícil, porque como humanos tenemos ese resentimiento en nuestro corazón que a veces nos es difícil perdonar a alguien que nos hizo daño. Conozco personalmente la historia de una familia, que estaban muy pequeños cuando los padres se separaron, entonces fue muy controversial porque era una familia muy cristiana y de repente se separan, se separa la pareja, entonces hay cuatro niños de por medio y ¿qué va a pasar ahora, no? Separarse en un momento en la niñez, o sea, es un trauma bastante grande para los niños, porque necesitamos afecto como seres humanos, vivimos a base de estímulos y necesitamos la compañía y los ánimos de papá y de mamá, la seguridad, ¿no?, de que tenemos a ambos padres. Pero se separaron, entonces como que uno de los niños quedó con ese resentimiento de que por qué su papá los abandonó, de repente los abandonó por otra persona, entonces ese resentimiento lo tuvo desde que se separaron y creció así. Cuando era adolescente empezó con los vicios, el alcohol, el caso que se fue destruyendo él mismo, su propia vida y ese propio resentimiento que tenía hacia su padre. Y aún siendo adulto, en los momentos de tantas borracheras, él sacaba de que por culpa de su papá estaba así, de que por su papá su familia se había destruido y que ya no eran los mismos, ya no había felicidad, no gozaban de esa alegría de siempre ir juntos a la iglesia, entonces todo eso terminó. Y ese resentimiento es lo mismo que le está carcomiendo por dentro, porque mientras nosotros no perdonemos, no vamos a sentir esa paz. Por eso lo que mencionas, hay que afrontar, ¿no? Exacto. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo dejó una receta muy clara en el capítulo 18 de Mateo. Perdón. Versículo 15 en adelante dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te hoy has ganado tu hermano, primer paso, simple, sencillo, alguien te ofendió, no dice, espera que esa persona venga a pedirte disculpas, ¿verdad? El modelo bíblico dice que ve tú y habla con él. Búscalo. Búscalo. Afróntalo. Y no necesariamente afróntalo, quiere decir ve a pelear con él, ¿no? Es ve y diáloga con esa persona. Sin duda, esto ayudará bastante. ¿Cuál es el segundo paso que aparece ahí, Misra? El segundo dice, Más, si no te oyere, toma un contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así que, si tú fuiste o hablaste con la persona, no te puso atención, a lo mejor te ofendió nuevamente, bueno, la iglesia tiene líderes, pastores, a los ancianos, que pueden ayudarte o acompañándote o una persona de confianza tuya para ir a hablar con esta persona. ¿Qué pasa? Hay un tercer paso. Es el versículo 17. 17, Maralín. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicando. Así que hay todo un proceso muy interesante, que incluso puede ayudar a las personas a evitar el uso de un tribunal. Y dice, si tú hablas con esa persona y esa persona responde positivamente, has ganado a un hermano. Qué lenguaje tan especial. Pero más adelante sigue mencionando las bendiciones que surgen cuando dialogamos, cuando nos perdonamos. Entonces, tienes ese pensamiento de que no, pues, es que no hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No lo hubiera... Entonces, es muy grande esta grandeza. Es gratificante. Es gratificante, exactamente. Porque estar con el estrés, con resentimiento, es incómodo, porque todo el tiempo de andar inquieto, y de que no puedo ver a esa persona porque me irrita, me fastidia. O sea, con tan solo verlo, ¿no? Y me gusta un párrafo de aquí de la lección. Dice, cuando Jesús indica perdonar 70 veces 7, está diciendo que nunca debemos dejar de perdonar a alguien. Jesús habla de la necesidad del perdón, no solo para el beneficio de otros, sino de uno mismo. Entonces, creo que cuando nosotros hacemos eso, cuando tomamos la decisión, porque es una decisión de perdonar a alguien, o de que nos perdonen, entonces podemos experimentar de esa paz que solamente Dios nos puede dar. Aquí es interesante, tenemos que decidir. Exacto. O sea, nadie va a venir a perdonar en mi lugar. Uno tiene que decidir. Es como que nuestra iniciativa, no es que, bueno, Liz, ¿quieres perdonarlo? Si quieres, yo voy, hago una cita, y para que tú puedas hablar con esa persona, y te decidas perdonarla, o la otra persona decida perdonarte. Esa es la que te dice el perdonar. Claro. Sí, mira. Este, hay muchos problemas a veces de que nos saltamos algunos pasos, es, nos hacen, es muy común, es muy común, nos hacen daño, ¿no? Entonces, nosotros vamos con otras personas y le platicamos, no, es que esta persona me dijo esto, esto y lo otro. Entonces, armamos, exactamente, por pequeñeces nada más. Entonces, cuando en sí podemos hablar con nuestro hermano y decirle, o perdóname, o que el hermano busque perdón también a nosotros y decirle, bueno, sí, te perdono. Entonces, de esos grandes problemas podemos reducirlos y no pasó nada, vamos a ser felices. Hay ocasiones en las que nosotros también pensamos, es que no se sintió mal por el comentario que hiciste, y nosotros, pero es que mi intención no era ofenderlo o así, pero no nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no? Y es como que lo dejamos así, dejamos una escena de, pues, que me ofendió, pero aunque no era la intención, siempre, si nosotros sabemos, no sé, esa es mi idea, de que si nosotros sabemos que algo lo ofendió porque sintió que le estábamos hablando exactamente a él, irnos a acercarnos, ¿no? No perdemos nada en acercarnos y aclarar el punto, ¿no? De que no fue a causa de él, no fue precisamente para su persona, sino que fue algo general. Pero que no sucede a veces, hay quien se siente ofendido particularmente por algún comentario que hacemos. Entonces, nuestra vida tiene que ser un constante, una constante actitud de perdón. Exacto. Para dar perdón, para recibir perdón, porque de pronto alguien pueda venir a pedir perdón, y de pronto hasta nosotros digamos, ¿por qué, no? Ni siquiera me di cuenta. O sabiendo, ustedes saben, a veces alguien nos ofende y lo que hacemos es evitarlo, ¿verdad? Le sacamos la vuelta, y a lo mejor esa persona quiere hablar con nosotros y nosotros no contestamos el WhatsApp, no contestamos el mensaje, nos andan buscando y colocamos barreras, porque es fácil colocar barreras. Sin embargo, nuestra actitud debe ser una constante vida, una actitud constante de perdón para todos. Y de humildad. Y de humildad, que es la otra grandeza. ¿Qué hacer con los ídolos del alma? Mateo 19, 16 al 30, nos habla un poquito de la historia del joven rico. Del joven rico. ¿Qué pueden mencionarnos acerca de esta historia? Creo que a menudo perdemos la visión, perdemos el objetivo de nuestras vidas, y nos aferramos a las cosas materiales. Y cualquier cosa puede ser un ídolo para nosotros, cualquier cosa puede ser una tentación, y dejamos de poner los ojos en Jesús. Y es ahí cuando nuestra fe tambalea, cuando las cosas dejan de marchar de la mejor manera. ¿Sí, Misa? Algo que aprendí de la parábola es que este joven rico pensaba en que él estaba haciendo lo correcto. Muchas veces nosotros llegamos a pensar en que, bueno, yo sí estoy dando la Biblia, yo estoy dando estudiosílicos, yo estoy sirviendo. Entonces fue un diálogo que tuvo un directo con el joven, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no nos damos cuenta de que perdemos ese sentimiento, ese amor que nosotros tenemos con Cristo. Y básicamente los hechos no demuestran lo que, bueno, perdón. Si llegamos a pensar en obedecer los mandamientos, que somos perfectos. Estos pasajes nos han hablado de la verdadera grandeza que tiene que ver con la humildad que debe de marcar nuestras vidas, el servicio. Nos habla también de la actitud de perdón, que es algo extraordinario también, humilde y perdonador. Quiere decir que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas bastante, profundamente. Pero también nos muestra aquí, en este pasaje del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que nada debe ser más valioso que nuestra relación con Dios. Yo creo que pedirle cada día al Señor que obre en nosotros, porque somos humanos y somos imperfectos. Pedirle que nos ayude a perdonar, que nos ayude a ser humildes y a no perder el piso. El objetivo de servir al Señor y tener nuestro corazón en sus manos. Sí, Liz. Creo que es importante no olvidarnos de que somos pecadores y somos seres imperfectos, que somos creación y que por lo tanto necesitamos de nuestro Creador. Entonces, si nosotros reconocemos eso y buscamos diario a nuestro Creador, que es Dios, y pedirle humildad, yo creo que Él nos lo va a dar. Ver la necesidad de alguien más y ayudar en esa necesidad, también es como nosotros vamos a crecer como cristianos y nos daremos cuenta del infinito amor que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta lección. Queridos, gracias por habernos acompañado. Sin duda, esta lección nos recuerda principios importantes de la vida cristiana, que si tú y yo los practicamos, vamos a ser de gran bendición para los demás, pero también va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!